¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Soy Badir Derbez y no te duermas, sigue viendo Desvelados. Mi raza Desvelada, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, soy Juan Ramón Palacios, como lo prometí toda la semana, hoy voy a estar platicando con mi compadre y amigo Badir Derbez, que viene Monterrey, compadre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Badir. Muy bien, estoy muy contento, muy emocionado, la neta Monterrey me encanta, siempre que voy me la paso demasiado, demasiado a gusto, entonces ya me urge llegar. Compadre, digo, mucha gente te conoce en tu carrera como actor, pero qué talento tienes como cantante, compadre, te lo tengo que decir, digo, he seguido tu carrera, Mario Bautista empezó aquí en Desvelados, Jiménez Ariñanas, buena amiga, Pátiz Cantú ha venido muchas veces, y me han hablado maravillas de tu material, y quiero decirte, y te lo tengo que admitir, la rola que grabaste con Edwin Luna, que también es buen amigo de Desvelados, qué bruto la rola de Morrito, compadre, te aventaste, qué rolonón, eh, mi respeto. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad es que sí ha sido, pues, todo un trayecto de, este, pues, creativo, el proyecto es independiente, o sea, lo he levantado, ahora sí que, pues, yo con mi equipo, mis ahorros, mi todo, ¿sabes? Este, la música es algo que me apasiona y que lo traigo clavadísisísimo desde hace, este, pues, toda la vida, desde que nací, mi mamá es cantante, mucha gente no sabe eso, y yo llevo, pues, componiendo rolas y sacando cosas hace poquito, o sea, llevo componiendo desde mis 10 años más o menos, y yo, pero haciendo música para mí, y hace pocos años empecé realmente como a, eh, a decir, oye, tengo que hacer esto público, sí lo quiero hacer como carrera, este, y he ido levantando el proyecto, y pues, esto que estamos haciendo ahorita es la primera gira, o sea, es la primera vez que me aviento a, a decir, órale, paga tu boleto, ven a ver el show y todo eso, y te confieso que estaba bien nervioso, o sea, aparte de mí, decía, como de, pues, puta, pues, a ver qué va a pasar, a ver cómo lo va a recibir la gente, y no sabes el, el recibimiento tan chingón, la, la tranquilidad que me dio, o sea, ya estuvimos en, en León, este, fuimos a Guadalajara, o sea, hemos hecho ya varias fechas en la, en la República, y bueno, Monterrey, yo sé que es Plaza Fuerte, así que, a ver qué tal. No, hombre, compadre, te voy a ir, compadre, compadre, aparte el foro Teams es un foro que tiene mucha magia, y, y vas con tu, con full band, está contigo, este, Julián, ¿no? Este, buen amigo, pues, digo, conozco a sus papás. No, mames, ¿de dónde lo conoces? ¿De dónde lo conoces? Sí, ese es mi baterista y director musical. Bueno, nada más para que sepas, Alfonso André ha venido 10 veces con Caifanes a Desvelados, y a Cecilia la conozco desde hace, desde hace años, los quiero mucho a los dos, y bueno, pues, Julián vino con, con las víctimas hace tiempo, y vino con su proyecto también. A huevo, qué chingón, no, sí, no, yo amo a Julián, este, este pasasazo, este, Adrián Tucén también, este, la verdad es que tengo un muy buen equipo de gente muy talentosa, son chavos que están, este, dándole y dándole y dándole, trabajando muchísimo, que están con gente igual talentosísima, tocando por todos lados, entonces, eh, yo lo he dicho siempre en entrevistas, lo que quise hacer con esta, esta gira, es que si vas a ver a Vadir, pues, la vas a pasar bien, porque va a estar divertido, vamos a estar ahí teniendo como ese momento de conexión, mantenernos en persona, pero también, si no, no tienes ni idea, de nada, y simplemente quieres ir a ver un, un show, o alguien te jaló de su plus one, o nada, que la gente realmente lo disfrute, o sea, que si te estés llevando un buen show, que, que tenga la parte musical, que si esté como rica, divertida, que te haga sentir como este, este escape un poquito, y la verdad es que lo hemos logrado muy bien, la gente ha tenido comentarios bien padres del show, entonces, pues, para toda la gente que esté en Monterrey, que vaya al foro Teams, este, vamos a estar ahí este 15, este, de febrero, entonces, eh, pues, para que no se lo pierdan, y déjame, te agrego tantito, si va haciendo mi comercial yo aquí, pero. Dale, dale, compadre, dale, dale. Al comprar el boleto, este, obviamente pueden ir a ver el show, pero también quisimos hacer esta parte donde, pues, puedes comprar también el de Meet & Greet, que te incluye el show con el Meet & Greet, este, que va a ser después del concierto, por cierto, este, y la neta, pues, está chingón, porque así, pues, saluda a la gente, platicamos un ratito, y, este, está a gusto. No se lo vayan a perder, aparte es tres días antes de tu cumpleaños, así que va a haber pachanga incluida. Ah, güey, aunque mira, estás bien enterado de todo. Eh, compadre, yo, para mí, oyendo tus rolas desde el principio, yo creo que tú eres un músico atrapado en el cuerpo de un gran actor, porque no es fácil, a ver, estuviste con Bruce Willis, con John Malkovich, has hecho películas con todo el mundo, ni se diga de tu familia, pero la más importante de todos tus personajes, el niño mosca en el espacio de mi hermana Tatiana. Exacto, ese es el que más me llevo en mi corazón. Este, no mames, ese, ese, me da mucha risa, carajo, porque, este, fue mi primer casting, la primera chamba, donde realmente me, pues, me iban a contratar a mí, pues, por mí, y de la nada me dicen, pues, vas a ser el secuaz del villano de los cuentos de Tatiana, perdón, este, y tu personaje es el niño mosca, y yo, ah, ok, bueno, ¿y qué tengo que decir? Nada, no, tienes que zumbar y poner, y bueno, pero me van a ver mis amigos, no, vas a tener una máscara de mosca. Oye, pero, aparte, zumbabas en tono perfecto, era un dos sostenido perfecto. Ah, güey, entonabas de chiquito, o sea, si vas a zumbar, hay que zumbar bien, si no, vámonos. Oye, compadre, para esta pachanga, esta gran fiesta musical que tendremos en el Foro 15, el 15, ¿estará Edwin Luna o nada más te va a acompañar Belén? ¿A quién más vas a invitar o qué podemos esperar de algo de este show? Bueno, lo que me gusta hacer con cada fecha de las que he hecho es hacer una encuesta, entonces, me gusta hacer una dinámica con toda la gente, depende del estado al que vaya, para que me recomienden artistas que les gustaría que estuvieran abriendo el concierto, este, y ha ido gente bien padre en las demás fechas, entonces, voy a hacer eso, pues, para que la gente lo, pues, para que vayan y que tengan a alguien que les guste, que quieran, que quieran ver, este, y siento que va a estar divertido. Fuera de eso, invitados especiales, me estoy esperando, ¿sabes para cuál? La de, la de CDMX. La de CDMX, quiero armarme un, un Lunario o algo así, y realmente tratar de jalar todos con los que he estado haciendo como feature, este, en las canciones, y, y ver quién jala, y, este, pues, hacerlo realmente como más, más en grande. Cuando estás en gira, así brincando, es un poquito complicado de repente hacer eso. Va, pues, mira, vamos a hacer dos cosas. Pedirle a la raza que está viendo este seminario, que le, le escriban, por favor, a Badir, qué grupo les gustaría que abriera, o qué cantante. Y dos, recuerden que tenemos boletos, estamos regalando, nos quedan bien poquitas cortesías, para que también se inscriban y participen, y que te vayan a ver, porque estoy seguro que va a ser un conciertazo, papá. Va a estar demasiado, demasiado, a gusto, súper rico, la verdad es que, o sea, yo salgo contra toda la adrenalina del mundo, este, y aparte, qué rico conocer a toda la gente que va a estar ahí, y verlos, o sea, yo me la paso demasiado bien, entonces, por favor, vayan, y recuerden, van a ver un concierto, un lugar, este, donde se la van a pasar chingón, con buena música, este, y que no le tenga miedo a su plus one, jale usted, jálelo, jálelo al señor, a la doña, yo tengo, en las otras fechas, me di cuenta que había algunos vatos que, que sus chavas jalaban, y que estaban al principio, como de, ya sabes, como de, pues, a ver qué pego con esto, y al final ya los veía yo bailando y todo, estaba muy cagado, fíjate, compositor, actor, productor, academia militar en indiana, a huevo, encima, carpintero, ah, claro, hay que darle a todo, no, la gente no se, yo estaba hablando con mi manager, y le digo, y me dice, ¿qué estás haciendo? porque no te escucho, es que te tengo un speaker, porque estoy cambiando unos, unos contactos, y estoy reemplazando el breaker, y todo eso, yo haciendo la de eléctrico también, y ella, ¿tú estás haciendo eso tú? y yo, sí, pues, ¿qué tiene? y me encanta hacer proyectos en la casa, y este, ensuciarnos las manos, sí, como no. Compadre, pues, te veo, te veo el jueves 15, acá en el pueblo, me dará mucho gusto darte un abrazo, invitar a Raza, que vaya al Foro Teams a verte, por favor. Claro que sí, a toda la gente desvelados, que están aquí, este, viendo este hermoso seminario, estamos acá, este, en el Foro Teams, el 15 de febrero, o sea, ya casi estamos a nada, pueden comprar los boletos yendo al foro, obviamente, o si no, en Ticketmaster, para que, este, no se les vayan a acabar, y vamos a tener Meet and Greet, este, ahí está, para que seleccionen el boleto que tiene Meet and Greet, si quieren, este, y también les estuve preparando, pues, toda la merch, que he estado cuidadosamente diseñando con, este, con mi equipo, para que tengamos merch, que esté padre, y que esté chingón, y que no sea nada más una basura, y que les vaya a gustar, y que se la quieran poner, entonces, este, pues nada, para que disfruten del evento, vayan. Compadre, no se te olvide llevar dos XL, porque si no, no me va a quedar, güey. Tenemos pa' ti, tenemos pa' ti, para toda la familia. Muchas gracias, te agradezco mucho, te dejo para que sigas con las entrevistas, te felicito por tu material, y obviamente tu carrera impresionante, y lo que sigue, de veras, mis respetos, hasta pareces regiomontano, trabajas 49 horas al día, los 415 días del año, te felicito papá. Como se debe, como se debe, te mando un abrazo por allá, muchas gracias por el espacio, y allá te veo. Ya estás, y no se duerman, sigan viendo Desvelados. Gracias Badir.